Música 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 El tiempo no va a brindar tu prestigio, Seguro más que un tecnicista, Tu pelo no falta y tu sonrisa, El mamá le locura avisa, A mi nada que le vamos a novenar, Tu cara no nos deja esa habitada, Tu mensaje de que tu vende te ofrece, Que le vamos a tu huella para los chicos de acá, De pedido, tu sombra, Tu ni un encarcelado, Que no hay por si no, Ya no será, Ya no ese pueden cambiar, Pero no te debo, Del mamá le locura avisa, Pele con 我們 de encerning, Tu tira la chúng, Y el hombre que va a brindar tu prestigio, De pedido, tu residua luchas, En el mundo que le vamos a dar, En el mundo que entra ese intento, Tú no pedido, Tu Hani, Tu y el pare de turest, Tengen, Tu tes y el de tu bild, ¡Gracias!